¿Qué es la figura del presidente Sebastián Piñera? De nuevas economías, de nuevos desarrollos. El presidente Sebastián Piñera no solamente le pidió a los empresarios, con los cuales nos reunimos, que invirtieran dinero o capital, sino que trajeran inteligencia, que trajeran pensamiento, que trajeran desarrollo a Chile. El tema de la electromovilidad es un tema muy importante. Él indicó que se va a licitar la renovación del parque de buses de hoy día Red, de aquí al 2022. Él pretende tener todos los buses generados vía electricidad, evidentemente también crecer hacia provincia. Las licitaciones tienen las ventajas de que hacen competir a las empresas. No le garantizan a una empresa por sobre gota, digamos, la posibilidad de quedarse con el negocio o ser proveedores del Estado de Chile. Así que la verdad es que fue en esa materia muy, muy importante. Desde el punto de vista agrícola, además, con China nosotros fuimos capaces de liberar la pera de agua, que es un producto muy apetecido en la China. Y después de eso van a venir los cítricos. Entonces, una muy buena noticia para la agricultura. El mundo está cambiando y las economías están cambiando y las formas de desarrollarse también están cambiando. Y eso, indudablemente, están en la tecnología. Y claramente, tanto China como Corea son países de punto en el desarrollo tecnológico. Y a nosotros nos interesa, digamos, beneficiarnos de ese desarrollo como país, digamos, y ser capaces, además, de ser no un punto de llegada, sino un punto de partida de los productos que hoy día se están comercializando y los que se van a comercializar entre la Asia y Chile para el resto de Sudamérica. Desde ese punto de vista, también, el cable transoceánico, no solamente que va a llegar a las costas chilenas, sino que de ahí también va a expandirse, tanto Brasil como Argentina. Ya hay acuerdos, hay preacuerdos con Argentina y Brasil para que así esto suceda. La verdad es que fue una gira en la cual de lleno Chile se mete en el siglo XXI. Hoy día, China es la segunda economía del planeta en términos de consumidores abrumantes. Y ser parte de la franja de la ruta de la seda, la verdad es que también es una gran oportunidad para el desarrollo de este país. Si bien es cierto China, nosotros comercializamos mucho con China, pero China tiene muy poca inversión en Chile. No es un socio comercial en materia de inversión muy relevante. Y evidentemente lo que tenemos que hacer es generar las condiciones, legales por cierto, para que China pueda desarrollarse aquí, no solamente en el ambiente del litio, sino también en el ambiente de la agricultura, del tema de los salmones, del tema de la minería, el tema del transporte. Hoy día tenemos una gran presencia de autos chinos, estamos empezando a tener una gran presencia de buses chinos. Piensen que Chile hoy día es el segundo país del mundo que tiene más buses impulsados por la electricidad después de China. Corea también es muy importante en aquello y también estuvimos conversando con los coreanos en relación al tema. O sea, no es solamente un desarrollo solo hacia China o vinculado única y exclusivamente con ese país, sino también con un socio que para nosotros es tan relevante como es Corea del Sur. Bueno, es muy acertada y es una mirada que se viene desarrollando como una política de Estado desde los gobiernos de la conceptación. O sea, el presidente Frey firmó tratados de libre comercio, este año nosotros a final de año vamos a cumplir 50 años de relaciones comerciales y de relaciones diplomáticas y políticas con China, donde han pasado los más variados gobiernos. Piense que eso lo empezó a negociar el gobierno del padre, el presidente Frey, don Eduardo Frey Montalva, se implementó y se firmó durante el gobierno de Salvador Allende y se empezó a implementar durante la dictadura de Pinochet y los gobiernos de la conceptación en la nueva mayoría y los gobiernos del presidente Piñera, tanto uno como dos. ¡Gracias! ¡Gracias!